no este vídeo es auspiciado por qué cual no me cagará que te permite comprar joyar y vender criptomonedas a través de la misma descarga ya en tu dispositivo preferido y qué onda amigos y amigas bienvenidos a un vídeo más de finanzas con el servidor rarón díaz y creo que no hay ningún aviso el día de hoy voy a estar activando el mañana 31 el día de mañana vamos a reacomodando las membresías nivel 2 ya van a salir un poquitito más baratas a 100 pesitos nada más llévele llévele y con esto lo que vas a recibir vas a estar en un grupo vip para hacer preguntas más técnicas si quieres y además también vamos a estar haciendo ya 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 vamos a estar haciendo una reunión cita mensualmente y vamos a estar buscando invitar gente obviamente yo sólo puedo prometer que les voy a invitar que me manden la chingada es otra cosa pero vamos a estar invitando a personas para que vayan o sea otros youtubers también pasen van a ser privadas y va a ser como para hacer preguntas en específico o todo no obviamente también estas personas tienen que estar de acuerdo con que esto va a estar sucediendo bueno eso va a pasar el día de mañana algún proviso no creo que no así que vamos ya a ver qué está pasando a también dije si estoy subiendo ya el vídeo report y alguno quiero short a tick tock ya los empecé a subir a twitter ya me hice élite ya ya me ya me pintó las uñas ya me puse en la palomita azul entonces ya me permiten subir más vídeos entonces voy a estar subiendo también en twitter shorts o el bit venue report por si no me sigues en twitter estoy como arroba aaron aaron con doble a no sé por qué hay personas que escriben aaron con una nunca en mi vida he conocido a un aaron que es que llame aaron con a una a y ya siempre son todos todos somos igual todos somos iguales con doble a pero bueno es aaron con doble a días chaves arroba aaron 10 chaves y ya me puedes encontrar en twitter si es que quieres estar viendo ahí los vídeos pero bueno vamos a ver qué está pasando ahora si es el mercado porque la cosa está poniendo cachonda y tenemos 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 que el s&p 500 está subiendo ese punto 15 por ciento dao jones menos punto 0 3 nasdaq más punto 27 hace ratito están más más arriba todas y es que están saliendo noticias de parte de la reserva federal bueno dos gobernadores de la reserva federal tal vamos a hablar déjame hago esto un poquito más sexy ahí está ya se ve un poquito más la pantalla perfecto y obviamente de todas formas como no le puse ahí está ya está no lo había congelado que fuera la web al viendo vamos a continuar tenemos el brasil 2000 cayendo menos punto 32 por ciento y si es que salió noticias salió de unas nuevos discursos que dieron de parte de la reserva federal tenemos que el petróleo sigue subiendo porque siguen los problemas entre turquía irak y kurdistan y es que irak a ganó un arbitraje en el cual le está acusando a kurdistan de que había enviado petróleo sin haberle perdido permiso a irak porque tiene que pasar el gas holeducto a través de ahí y eso hizo que dispararan cerca de 450 mil barrios de petróleo diariamente estar enviándolos a través de ese holeducto que van hacia turquía ojo porque turquía se que normalmente se distribuyen a otras partes de europa fue un pobrecito de los europeos pero hoy voy a hablar de algo que se dio que nadie lo está hablando y es que méxico compró diésel ruso hablando de energéticos aguántense un poquito porque va a estar bueno eso le manes imagínate eso que tú o sea tú eres el imperio el imperio más grande del mundo y el ejército más chingón del planeta tierra y tu vecino del sur te manda por te batea y compra diésel a rusia cuando tú estabas chichi con que nadie le cumple uff que dolor para la legemonía de eeuu vamos a ver cómo está también el oro subiéndose puntos en 7% y la plata sube 2.19% en el caso del euro sube punto 5% frente al dólar y los bonos de gobierno de 10 años se están comprando actualmente a un ritmo de punto 36% mientras tanto tenemos que la libra esterlina estaría en estos momentos también subiéndose contra el dólar punto 5% y el yen japonés se sube contra el dólar me parece que si tengo la nota aquí de japón creo así sí sí la tengo vamos a hablar de eso porque ya va a haber el cambio del presidente de japón y están todos especulando que si el nuevo presidente va a quitar va a empezar a dejar que suban las tasas ya les habéis dicho que no pero ching hijo de congabe hay ahora sí no no lo van a hacer tenemos que el bitcoin está cayendo se rompió la barrera que tenía de los 28 o sea el suelito y se cayó y se encuentran 27 mil 883 dólares que está pasando bien abrigo que nada es hace ratito nada estaba viendo se han pagado en frente cuesta te dije que la verdad que les ya le habían dicho que le iban a imputar un nuevo cargo por haber sobornado a funcionarios chinos él se declara nuevamente inocente porque ese señor ese señor canta esas son puras mentiras todos los carros que le habían imputado todos seis inocentes oye robaste dinero de los clientes no no fui yo soy inocente esa noche yo no estaba ahí si todo todo tiene que ser inocentes y obvio cosa que ha picado en esta vida ese señor en nada ese señor es una palomita blanca bueno qué es lo que pasó que está haciendo que se caigan ya los mercados o que empiece a haber debilidad en los mercados es que la tasas punto 25 por ciento y lo dijo la presidenta de la fed de boston susan colins dijo que aumentar las tasas de un punto 25 por ciento extra sería apropiado no importa que esté colapsando todo porque todos los de la reserva federal va a imprimir y dice papi papi tú no te apures ellos van a seguir imprimiendo dinero mira nada más mira qué chula cómo se ve esta hermoso y en mi espasa que me preocupo así yo tengo la impresionada de dinero este y ya se subieron también las tasas recuerda que los únicos que van a estar cayendo van a ser los bancos que ellos quieran que caigan y actualmente las tasas tanto de los bonos de dos años como la de un año ya no marcan estas tasas que van a subir hasta el 5 recuerda que la de dos años que generalmente la que sigue la reserva federal subió hasta 5.05 más o menos y de 10 colapsó no aguantó ni una semana y le van a subir por primera vez arriba del 5 por ciento vamos a ver cuánto aguanta la economía porque ahí nos indicaron los bonos que ya no aguantó ya no se empezó a colapsar todo y ahorita siguen más abajo están como cuatro porcientos 4.1 más o menos ya no están volviendo a subir esto que significa que posiblemente ya sea la última subida y de aquí recesión ojo con eso bueno continuando que lo que tenemos el día de hoy tenemos que el vix ya todo mundo está tranquilo ya pensando que no hay más problemas con el sistema bancario si lo hay recuerda que el problema es fundamental de ya que dicen que el vix como se movió abajo de 20 puntos esto significa que está más tranquilo el ambiente no hay tanta volatilidad también en el mundo de las acciones hoy se dispara intel ya casi un 10 por ciento porque están diciendo que van a sacar nuevos cpus y por último el número de personas que piden ayuda por desempleo subieron 198 mil personas que derecho sería este subió de 191 mil a 198 mil o sea hay 7 mil personas extras allá afuera pidiendo ayuda porque no tienen nada que comer y mientras la reserva federal está bailando uuuh se están muriendo de hambre sí eso es lo que necesita la reserva federal que la gente se muera de hambre para que no gasten si no gastan se baja la inflexión y ellos pueden decir ah mira latinamos destruimos la demanda no es broma eso es lo que está haciendo la reserva federal buscando que la gente se quede sin empleo pero también al final le están pidiendo ayuda por desempleo van a seguir ganando dinero bueno quizás no se mueran de hambre nada más y el número de ayudas continuas sigue a la alza lo cual nos está indicando que allá afuera se está poniendo un poquito más feo porque hay más personas que no tienen que comer o necesitan ayuda necesitan estar recibiendo ayuda de parte del gobierno porque no encuentran empleo las ganancias de las corporaciones se cayó en un 2.7 por ciento en el revisado hoy el día de hoy también se revisan a la baja tanto de ganancias de las corporaciones privadas como también de la del crecimiento del producto bruto en el último trimestre de estados unidos y también si eres de méxico te va a interesar porque el día de hoy el banjico el banco que es independiente de méxico pero muy dependiente de estados unidos va a dar su nueva subida de tasas y lo más probable es que lo vaya a subir .25 por ciento o sea para que haces un show ya ok ya lo sabemos ya para que haces de pedo ya sabemos bueno está bien subiendo .25 aquí también lo importante es que se va a dar el nuevo índice fiscal el nuevo índice fiscal en la nueva balanza fiscal estaremos viendo cómo está aquí en méxico que se está buscando a todas costas ya cerrarla porque actualmente se encuentra en un déficit eso es muy malo sí porque significa que es para el gobierno para que funcione tiene que estar imprimiendo dinero lo cual nadie quiere porque entonces el peso se devalúa bueno vamos a continuar tenemos que la FDIC está buscando que los bancos más grandes sean los que saquen y rompan el cochinito para estar pagando esos 23 mil millones de dólares que le costó salvar a los bancos que se fueron a la quiebra los bancos como silicon valley bank y signature bank recuerdas que te dije que le pagaron a los de first citizens de cerca de 16 mil 500 millones de dólares para que se te vieran animándole anímate llévate oye este que está en quiebra no hay pedo mira no vas a correr riesgo mira yo te voy a dar el 20% de descuento significa que cuando te terminen de pagar todas las deudas vas a recibirte casi 20 mil millones de dólares extra anímate o sea ya no solamente es un bail out es un bail out y te pago un extra porque subió buena onda al fin y al cabo lo van a pagar los estadounidenses así que vale madre básicamente lo que hicieron pero estoy diciendo que ahora que lo paguen los bancos no sé cómo lo van a tomar y además eso a cuestión de otra pregunta hace otra pregunta qué va a pasar cuando ellos dijeron que iban a cubrir los 18 billones de dólares de los depositantes quién lo va a pagar porque no existe el dinero quién de nuevo lo están diciendo a través de la inflación y si tú pensabas que ya ahora sí se está oyendo todo el tema de la crisis bancaria piénsalo de nuevo dos veces porque Morgan Stanley ya les había comentado Bloomberg nos dejó ver que están intentando quebrar a Charles Schwab se los dije ahora Morgan Stanley está diciendo ay no le rebajó la calificación a Charles Schwab es que tienen demasiada deuda a largo plazo es que es demasiado peligroso deuda a largo plazo significa de 10 años o sea bonos de 10 años recuerden lo que te he dicho cuando existe un periodo de cierta estabilidad los bonos a corto plazo suelen dar una tasa de interés muy baja y las de largo plazo suelen dar una tasa de interés más alta el hecho de que se inviertan es que dice que se invirtió la curva de rendimientos o sea ya lo hemos visto eso significa que te manda señal de reacción económica bueno el hecho normalmente debería ser el triángulo así las de más largo plazo son las que te paguen más entonces en un ambiente en un periodo donde la Reserva Federal obligaba a todos a tener que buscar más riesgos al estar comprando o sea llega un depositante llega una persona y me deposita dinero yo tengo que hacer dinero ¿qué hago? pues lo de lo compro Bitcoin pues no sé es demasiado riesgoso compro pues déjame voy a lo que hay y menos riesgos porque además me piden la parte de las regulaciones que guarde una parte en lo que tenga cero riesgo y los bonos de gobierno tienen cero riesgo bueno pues los de corto plazo no me dan nada de dinero entonces voy a estar perdiendo a través de la inflación ¿a dónde más lo pongo? ah ya sé ya lo pongo en los bonos de 10 años uh error no viste el riesgo que existía el riesgo de que fueran a subir las tasas de interés y esos fueran a empezar a caer y ahora tienes que empezar a liquidar estos bonos porque tienes que estar pagando porque la gente está sacando su dinero exactamente ¿quién es el culpable? la Reserva Federal pero nadie voltea a verlos a ellos porque es demasiado hermoso y entonces no quiere no quiere le da pena que estará así le están criticando pero sí obviamente es Jerome Powell obviamente es Jerome Powell pero el hecho es de que están ahora acusando o sea entre los mismos bancos acusan ah mira él está insolvente porque le invirtió en bonos todos invirtieron en bonos carajo todos todos están igual no existe un banco que gano yo tengo el 100% no ¿por qué? porque la regulación no lo permiten punto pero el hecho de que estén atacando tanto constantemente Bloomberg ahora Morgan Stanley que le bajen la calificación te está indicando que hay un ataque constante te lo están poniendo en el spotlight para decir mira es él todos están iguales todos todos pero esto nos está dejando ver que están intentando hacer que tengan una corrida bancaria y que Charles Schwab quiebre es lo que están intentando hacer de hecho las acciones de Charles Schwab ya cayeron 31% tan solo en este mes ahorita se situan de todas formas en una muy saludable 53.09 dólares por acción creo que va a ser muy peligroso si lo logran tumbar más pero ya estamos viendo que le están le están pegando lo están agarrando como costal de box y parece parece que hay una razón ya habíamos escuchado que el de la teoría de que son las élites las que están pegando peleando en las corporaciones está BlackRock contra Vanguard Group escucha esto recuerdas como les hice la lista y cuando les hice la lista de los bancos que podían quebrar les fui enseñando como todos los bancos que estaban en riesgo todos todos y cada uno de ellos tenían de común denominador a BlackRock te acuerdas bueno pues Charles Schwab también también lo tiene y adivina que ellos tienen un fondo de bonos un ETF y realmente nunca lo podemos ver desde acá porque desde el año pasado vemos que nunca tenía ni ingresos ni egresos fuertes pero subió más de dos mil millones de dólares ajá hasta ahí vamos bien de la nada sube más de dos mil millones esto no se ve natural entonces dices ok alguien le acaba de inyectar dos mil millones de dólares a Charles Schwab para que no se vaya la quiebra para que tenga liquidez ¿quién fue? tenemos que leer un poquito y vamos a leer lo que es aquí un flujo tan grande suele ser el sello distintivo de un comercio favorable a los impuestos conocido como latido del corazón en cuyo caso se pueden esperar salidas en los próximos días o de movimientos de gran cartera modelo este cambio de cartera se sospechó a principios de este mes escucha cuando se retiraron aproximadamente cuatro mil millones de dólares del iShares ESG Aware MSC USA ETF de BlackRock ¿qué significa esto? BlackRock sacó dinero de este fondo y se lo envió a Charles Schwab ¿por qué? ¿por qué? dímelo tú ¿lo quieren quebrar? sí y se están peleando las élites está habiendo una pelea ahí arriba se están peleando y se están dando de golpes y cañonazos es curioso pero bueno yo les digo nada más la información pero bueno vamos a la siguiente va a estar interesante yo le voy a seguir dando seguimiento a este tema creo que si lo tumban yo creo que va a ser hasta el siguiente mes bueno los siguientes dos meses pero la pelea no va a ser fácil y van a seguirse esa la crisis bancaria continúa continúa vamos a pasarnos a Japón y es que están hablando de que existe una amenaza de 3 billones de dólares para los mercados financieros globales ¿por qué? ¿qué están hablando aquí? están hablando que actualmente en Japón recuerda que en Japón tienen un detalle que se llama intereses negativos significa que en Japón el banco central le paga al gobierno japonés para que saque para que emita deuda esto es interés negativo debería ser al revés sí pero no es así es negativo hay demasiados yenes japoneses y esto lo que termina por causar es que los yenes japoneses los suelen utilizar para comprar dinero digamos comprar bonos en otros lados porque el interés allá está en negativo no da nada punto ¿por qué sucede esto? porque el gobierno japonés está quebrado está en la práctica quebrado entonces lo que está pasando es que están a punto a una semana de hacer un cambio de presidencia y todos creen que el nuevo presidente de Japón el nuevo presidente de la banca central japonés va a liberar acuérdate que lo que hace Japón es que ellos mantienen el banco central mantiene esta postura de no dejar que se suban las tasas de rendimiento de los bonos de Japón y con esto porque simplemente ellos compran a lo estúpido con eso nunca se sube han llegado a estar a días donde nadie más compra más que el banco japonés o sea es como si jugaras monopoli y el banco compra todo y ellos dicen ah pero el juego está súper sano o sea el banco en cada jugada ellos no solamente lo compran todo sino aunque suba de precio ellos lo vuelven a comprar todo porque imprimen dinero así es lo mismo que está pasando en Japón entonces porque no sube la tasa de interés y porque no va a pasar nadie porque el nuevo presidente no lo va a hacer te voy a explicar cuál es el temor también de que lo suban por eso es un riesgo el temor de que lo suban es que los japoneses van a ver que dentro de Japón ya pagan mayor tasa de interés entonces para que te quedas afuera y temen que empezarán a vender bonos de otros países lo que elevaría todavía más las pérdidas para sus bancos y los regresarían a Japón ese es el temor te voy a decir por qué no va a pasar porque Japón está quebrado hay dos cosas Japón está quebrado el gobierno está sobreendeudado no pueden subir las tasas de interés porque el gobierno tiene el mismo problema que los bancos si las tasas de interés que ahorita están en negativo o sea el gobierno no está gastando nada en endeudarse y por eso se endeuda más y más y más y más está en una constante caída de recesión económica la gente no está gastando su gente tampoco se está reproduciendo no están haciendo nuevos bebés y tienen que continuar para que parezca que hay productividad no la hay y esto lo que causa es que Japón poco no pueda salir de este embrollo el siguiente problema son los todavía los pocos bancos que quedan que tienen que tengan bonos de gobierno porque al momento de subir las tasas ellos específicamente ellos empezarán a recibir el mismo problema que estamos viendo en el mundo donde de repente la gente saque su dinero para invertirlo en algo que te paguen más tasas y eso los obliga a vender las tasas en negativo ese es el problema por eso no pueden por eso hagan lo que hagan no lo van a hacer o si no Japón se va a colapsar viendo las gráficas nada más vean nada más aquí está Japón las tasas están en negativo menos punto uno lo más a mí sinceramente lo que más me da coraje es que ellos dicen que es que la inflación está al 2% cuando los precios del productor está cerca del 10 a veces hasta el 15% la inflación real está cerca del 15% pero ellos se hacen idiotas lo mueven para decir ay no es que no está tan alto no si está altísima pero es que no pueden admitir que no está que está así de alta porque entonces tienen que subir las tasas por eso es que en Japón está sucediendo eso miren la deuda de Japón nada más date una ideita la deuda de Japón está en 300% o sea que significa eso que deben 4 veces más 4 veces más el producto bruto ocuparían si el día de mañana Japón ya no gastara ni un peso o sea todo lo que ganan todos los trabajadores ya no gastan nada ni en comidas ni en nada reciben no sé mil dólares en su cheque esos mil dólares se los entregan al gobierno no gastan nada no nada cero en 4 años terminan de pagar la deuda no va a pasar no están quebrados por eso no pueden subir las tasas porque han pasado tanto tiempo con las tasas bajas que al momento en que las empiecen a subir todo se va a empezar a colapsar o sea es que no solamente están bajas están en negativo desde el 2016 están en negativo llevan 6 años en negativo subir las tasas empezaría a causar pero en negativo obviamente si consideras la inflación pues está en negativo de menos 10% tomando en cuenta la presión de los productores si tomas el cuento si tomas si te crees el cuento de la inflación normal oficial está en menos el 3% entonces tendríamos que la tasa real estaría al menos el 3% subir las tasas va a empezar a hacer que todo se colapse por eso no pueden por eso no pueden y bueno por eso subió el yen porque los inversionistas es que no sé por qué ignoran esta parte fundamental están solamente endeudados va a colapsar en Japón y se creen las mentiras de ah el yen en Japón seguro se va a fortalecer porque se va a regresar el dinero a Japón no me la creo pero bueno vamos a ver la siguiente y es que la hegemonía de Estados Unidos se está ya derrumbando se está deshaciendo como si fuera un pan viejo y que lo mueles y le haces así así es la hegemonía de Estados Unidos se está colapsando actualmente y es que actualmente en estos días en los términos geopolíticos si no estás si no me sigues en sueno cero donde los he estado dando en términos geopolíticos se acaba de dar que Estados Unidos está perdiendo está desesperándose una concelencia no avanza nada están haciendo todo lo posible para que haya aunque sea un que gane algo no gana nada está perdiendo cada vez más territorio no le quiere hacer caso a los estadounidenses ellos empiezan a desesperar la gente en Europa empieza a desesperarse porque no ven ni siquiera o sea están sacrificándose no ven resultados en Francia la policía se está agarrando a macanazos digo perdón está agarrando con valores europeos porque esos son los que defienden en Ucrania a la gente de forma así muy fuerte y en Alemania ya están en huelgas o sea está colapsando hacia Europa y la pregunta es ¿para qué? se supone que Rusia era la que se iba a colapsar y Rusia está bien y ustedes no entonces esa fatiga ya empieza a afectar a Ucrania a Zelensky Estados Unidos se empieza a desesperar porque no está acabando va a perder el conflicto y en el momento en que lo pierda en que oficialmente lo pierda se acaba la hegemonía de Estados Unidos entonces cada vez está más desesperada y lo que está ya yéndose es que empieza a quiere crear otro conflicto a la de ya porque si Estados Unidos pierde este conflicto sin haber iniciado otro ya no va a iniciar otro entonces en ese inter quiere que China ya ataque a Taiwán a como dé lugar y por eso se acaba de llevar y ahorita está en tour artístico la presidenta de Taiwán allá en Estados Unidos cosa que obviamente a China le molestó pero no va a caer en las provocaciones pero mientras Estados Unidos está viendo qué hacer porque está desesperado cayeron ellos creyeron que estaban poniéndole una trampa a Rusia y con eso iban a colapsar a Rusia y a China y no se dieron cuenta que la trampa que ellos pusieron les pegó a ellos a Estados Unidos y mientras ellos están en este desmadre luego ya volteando a ver al sur del continente a Paraguay porque vienen en elecciones allá de hecho es un video que va a aparecer en la zona cero el día de hoy en la noche mientras está pasando todo eso China no se duerme y China está haciendo movimientos ya sabemos que hizo con Arabia Saudita ya sabemos que hizo con Irán ya llegaron a un acuerdo está teniendo con más países para que empiecen a utilizar el yuan y ya de manera oficial podemos decir que se agregan dos países a la lista Brasil que ya acaba de decir Simón voy a estar comprando a China solamente con yuanes y básicamente como va a funcionar es que Brasil va a estar comprando con real brasileño ya va a ser el intercambio y para los chinos van a llegar yuanes y cuando China quiera algo de Brasil ese yuan se va a transformar en real brasileño y a los brasileños les va a llegar reales esto lo que hace es que si te diste cuenta desaparecerá el dólar quitarlo de la jugada en el otro caso se trata de Francia es que Francia por primera vez acaba de comprar 65 mil toneladas de gas líquido a China y lo pagó con yuanes exactamente y tú te vas a apuntar Aaron pero tú habías dicho que el yuan chino no iba a ser moneda reservada global y lo sigo insistiendo el yuan chino ahorita se está transformando se está comportando como una stable coin porque China mantiene un precio estable a su yuan entonces eso es que significa que toman como referencia aún así el dólar los precios siguen estando en dólares y como la moneda del yuan si mantiene estable pues no hay tanto problema pero si lo que sí va a empezar a causar es que se empiece a desmoronar el dólar porque ya no lo están usando ya no lo necesitan y ya no lo van a estar comprando y esos dólares sí van a volver a los Estados Unidos y sí les va a crear una hiperinflación Aaron entonces ¿qué va a pasar? se van a empezar a disparar los precios ahí es donde yo creo que China va a cambiarse al patrón oro o al patrón petróleo alguna de las dos algo tiene que suceder ahí pero China no va a permitir que el yuan sea moneda de reserva te voy a enseñar una gráfica para que veas que no es simplemente ideología mira te lo puse en mensual para que se te haga más fácil esto es el yuan chino y lo estamos viendo desde el año 2013 realmente cada vez que el yuan ha estado alto China lo desmorona lo baja contra el dólar y esto que esto es el offshore ni siquiera es el oficial porque el oficial no se mueve esto es el offshore cuando el offshore o sea el que está fuera de China el que se puede comprar en casi diversas en las tienditas no pero en las casas de cambio el que no puede realmente controlar China cuando realmente empieza a haber alguna disrupción china lo que hace es inyectar muchos dólares para comprar yuan offshore y así bajar el costo o subirlo dependiendo de cómo qué es lo que quiera hacer cada vez que el yuan chino empieza a ganarle terreno al dólar China lo tumba te lo voy a poner así a ver si no lo viste ahí se está cayendo y todo va bien el yuan chino empieza a subir de valor lo tumba China empieza a subir de valor lo tumba China empieza a subir de valor lo tumba China es natural que el yuan se empiece a fortalecer sí porque ellos son los manufacturadores más grandes del mundo entonces para allá se va la inversión es como aquí en México porque el peso mexicano se está fortaleciendo porque estamos siendo el manufacturador de Norteamérica y aquí en México el digo entre comillas el banco central no tiene esa esa responsabilidad o esa obligación ese compromiso de mantener el dólar estable digo entre comillas porque a veces si les vale madre y si ellos mismos lo devalúan o lo aprecian dependiendo de lo que ellos quieran pero se supone que es el libre mercado entonces lo mismo le debió de haber pasado al yuan chino pero no lo dejó el gobierno por eso fíjense se está aquí nuevamente se estaba ya subiendo el precio del yuan y lo volvieron a tomar ¿se fijaron? por eso no va a pasar yo lo que creo que va a terminar sucediendo es que China va a tener que elegir algo más para hacer su moneda estable muchos especulan que vaya a ser el oro y si puede ser ha estado comprando muchas toneladas de oro entonces cuando el dólar porque esto es un ataque al dólar o sea el hecho de que ya Brasil ya no acepte dólares ya no que los compre va a ser que ya no ocupe tantos dólares entonces ya no necesita estarle vendiendo como tributo a Estados Unidos Estados Unidos de repente tiene muchos dólares y siguen imprimiendo dólares y ya están en un cauce donde ya no pueden dejar de imprimir dólares y de repente van a tener hiperinflación y ya no lo van a poder exportar al mundo porque ya nadie te lo va a comprar bueno excepto el Banco de México porque son bolas de bigotas pero ya en teoría casi nadie te lo va a comprar ¿de cierto? el Banco de México y eso termina por causar que Estados Unidos implosiona dentro de su economía y aquí China hace el cambio al oro posiblemente pero mira nada más nada más como último para que veas que vergüenza para la hegemonía de Estados Unidos su vecino que durante tanto tiempo fuimos colonia gracias al PRI y al PAN de Estados Unidos le acaba de comprar diésel ruso a Rusia ¿a quién más animó que a China? no le compró diésel ruso a Rusia en medio de todas las tensiones y al parecer se lo compró arriba de los 100 dólares por ver que es el tope lo cual le está haciendo que se enojen bastante los occidentales porque se supone que todo el mundo tiene que respetar chinga México nunca dijo que lo iba a tener que respetar que no vengan aquí a joder pues si están viniendo aquí a joder de que dejemos que está sancionado no lo siento sorry it's gonna happen pues si están aguitadillos no fue Pemex dice Pemex al menos que ellos no fueron que es una compañía privada no se sabe el nombre de la compañía no aparece aquí es importante 145 mil barriles de diésel compró México ufff como arde por último por último por último el azúcar ha subido cerca de un 11% en marzo y esto se debe a que India el país que más produce está teniendo escasez de caña y además lo que tiene lo está utilizando para hacer biocombustible bravo excelente ahora significa que utilizas gas natural para hacer gas natural y caña o sea ocupas energía y alimentos para transformar y hacerlo en un combustible que va a ser de menor rendimiento que lo original porque la energía se va perdiendo con transform la vas transformando en distintos tipos de energía y ahora vas a tener una energía de menor calidad y además vas a tener hambre porque no tienes que comer porque se disparó la inflación porque no hay azúcar porque el azúcar se utilizó para transformar esa energía excelente salvamos al planeta y nos morimos de hambre todos así que pues bueno ya eso aquí está la gráfica nada es para que se vayan con la grafiquita estamos volviendo a los máximos históricos que se habían visto ya pero bueno espero que el video les haya gustado si fue así ya saben déjenese like déjenese comentario compartan por aquí vamos a las personas les invito a suscribirse en caso de que no estén suscritos les veo en el siguiente video cuídense mucho bye